Es la auténtica de Jerez Cuando llegas yo me pongo a temblar Y empieza a fallar mi respiración No me haces para actuar tan normal Si tú sabes bien lo que va a pasar Piensa en todo lo que vamos a hacer A escondidas en un cuarto de hotel Sin testigos sabes que vuelvo a ser Erótico, romántico, adicto a ti Emborrachados de placer Sudando hasta el amanecer Cuando te vas me pongo así Estúpido, dramático Contando días otra vez Hasta que llegue el día en que te vuelva a ver Piensa en todo lo que vamos a hacer A escondirse en un cuarto de hotel Sin testigo sabes que vuelvo a ser Erótico, romántico, adicto a ti Fanático, emborrachados de placer Sudando hasta el amanecer Cuando te vas me pongo así Estúpido, dramático Contando días otra vez Hasta que llegue el día en que te vuelva a ver Erótico, romántico, adicto a ti Fanático, emborrachados de placer Sudando hasta el amanecer Cuando te vas me pongo así Estúpido, dramático Contando días otra vez Hasta que llegue el día en que te vuelva a ver Contando días otra vez Hasta que llegue el día en que te vuelva a ver Gracias por ver el día en que te vuelva a ver